¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día el día de hoy. Como pueden ver, ya llegó la época Halloweenesca, ya llegó octubre, por fin. La verdad es que yo estaba muy ansiosa y con ganas de subir estos videos desde, ¿qué te digo? El 17 de septiembre, una vez ya terminadas las festividades mexicanas. Pero, no, me tranquilicé un poquito y dije, ¿sabes qué? Ya, octubre empezamos. Si es que tú eres suscriptor de este canal desde el año pasado, sabrás que sí, me encanta esta celebración. Y bueno, en realidad todas, pero este en particular me encanta y es cuando más ideas salen a la luz. Es por eso que en el mes de octubre les preparo estos videos tematizados. Si es que tú no viste esos videos, te los dejo aquí en la i para que vayas a verlos en una lista de reproducción. El primer video Halloweenesco de este año es decorando. A mí me gusta decorar mucho, casi no lo hago aquí en mi canal porque he metido toda mi energía en hacer DIYs. En específico últimamente de accesorios que, por lo que pueden ver aquí, hay un accesorio que tal vez podrán ver la próxima semana en este canal. Ya sé, accesorios de Halloween. No están las dos pasiones juntas en un solo video. Así que suscríbete y pícale la campanita para que no te pierdas ese video que, por cierto, no es un video. Tal vez van a ser dos. Pero bueno, antes de hablar bien sobre el video del día de hoy, les quiero enseñar mi maquillaje como ya es costumbre en cada video. Porque aprovecho para decirles que tengo Instagram. Ahí subo fotos sobre este tipo de maquillaje. Tanto normal y de Halloween. Van a verlos allí y también subo los videos tutoriales por si es que les gustara recrear alguno de ellos. Y pues por si les gusta este tipo de contenido diferente que es más sobre maquillaje y beauty. También subo esos videos a TikTok solamente que antes y en un diferente formato. Además de que subo del tipo de videos que se hacen en TikTok como transiciones y esas cosas locas. Pero padrísimo. Y sí, los espero allá con todo el cariño y el amor en las dos cuentas. Pero bueno, como ya les mencioné creo, el día de hoy vamos a decorar. Y pues yo creo que es un muy buen inicio como video apertura a este mes Halloweenesco. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que les emocionaría ver en este canal. Porque ya me habían comentado que les gustaría ver accesorios de Halloween y pues ya vendrán. Pero pues bueno, yo los dejo con este video. Vamos a desempolvar nuestras calabazas y calderos y vamos a adornar juntos en este video. So, come up to the lab. And see what's on this lab. I see you shiver with anticip... Patience. ok voy a mostrar como es que decoré mi habitación más y un poco sobre la sala y el comedor vamos a ir pero pues no realmente porque en donde más decoro es mi cuarto, obvio bueno empecé con la entrada de mi habitación que es este espejo en donde como ya mostré tenía una luz una serie de luces ya y pues empecé quitando las cosas que ya tenía como adornando y limpiando porque desgraciadamente gracias a la construcción que se está haciendo enfrente todos los días se mete mucho polvo no importa lo que hagamos y pues no podemos evitar abrir las ventanas porque pues nos asfixiamos y esas cosas ok entonces bueno si limpiamos y usamos estas series de luces que compramos el año pasado en la tienda parisina y pues me primero certifique de que funcionan y pues si todo muy bien pues las guardamos también sin baterías tenía que funcionar si no que me la compra bueno y funcionaron y pues las puse con mucho cuidado por todo alrededor del espejo a mi me gusta mucho este espejo que tenga luces porque pues mi reflejo brilla más supongo no sé para darle un efecto más spooky a esta mesa la adorné con telaraña de estas de las que venden en todas partes esta la compramos en walmart del año pasado pero lo que si les tengo que recomendar es de que si ustedes sienten que les hace falta no se preocupen les va a sobrar yo todavía no me acabo la bolsa del año pasado y de la forma que quise decorar esta mesita fue más o menos como la vez pasada bueno el año pasado porque pues me gustó mucho con temática de brujas porque más que nada quería mostrar los DIYs que hice para un video que si tú no lo has visto te lo dejo aquí en el ahí para que lo vayas a ver en donde hice estas botellitas como de pociones y también el libro y las varitas te lo recomiendo muchísimo me encantó hacerlo y también pues las cosas quedaron padrísimas según yo por lo que puedes ver sí y pues ya sabes estuve jugando con elementos hasta que quedara padre según ya me diera el ojo la estética nos dirigimos hacia este lado derecho en donde normalmente posan muy relajadas mis plantitas porque aquí es en donde les da mejor el sol es una parte de mi escritorio lo van a ver mejor en un ratito aquí quise que tuviera como la onda de Harry Potter cuando tienen su clase de herbolaría no sé cómo se dice pues mágica pero con plantas ya saben ¿no? y este y también como con un toque de no sé si se acuerdan de Morticia los tocos Adams cuando está en su invernadero y corta la parte de las rosas y se quedan solamente con las espinas quería que me diera esa vibra como spooky pero pues con plantas porque ahí es en donde van mis plantas aquí entonces bueno me estuve jugando con los elementos otra vez hasta que estuviera contenta con el resultado final hablando de los elementos que puedes ver en pantalla esta calavera de vidrio la compramos en la tienda Prichos el año pasado que es tienda del dólar por si por donde tú vives no se llama Prichos normalmente las cadenas de dólar todas las tiendas manejan más o menos los mismos artículos así que puede ser que si la encuentres inclusive este año también ¿qué más? la lámpara bueno no es lámpara es como una estructura de lámpara la compramos en Fantasias Miguel también el año pasado pero venía en color madera y yo la pinte en negro y la vela de adentro hoy creo que la compramos en Walmart o algo así la pero no puedes encontrar en todas partes la regadera es de AliExpress y pues las macetas aquí no sé no sé si son de mi mamá las compró también la caja venía en color este madera madreasco y la pinté y pues las botellas de pociones son la mitad de las que hice el año pasado la mitad fue en la mesa anterior y la mitad en esta porque no quería que se acumularan muchas botellas de pociones y pues sí fui acomodando hasta que me gustara y al rato van a ver una calavera chiquita aquí esta también la compramos en los brichos el año pasado en esta plantita colgué unos murciélagos que los hice con papel y con hilo esto no es una manualidad que haya grabado porque ya tiene muchos años que lo hice y no sé no estoy segura como es que todavía tengo esto porque tiene muchísimos años mejor todavía duro que otras cosas y también este espatapájaros que está hecho para las plantitas porque tiene un parito lo compramos en la Parisina y bueno en la puerta de mi baño colgué esta escoba con una bruja que por cierto este oso tiene muchísimos años conmigo así que no estoy segura de dónde es ni nada pero creo por si es que mi memoria no me falla lo vendían también como madera y yo la pinté creo que es de fantasías miguel y ahora vamos del otro lado de mi habitación que esta es la parte donde ustedes ven mi fondo en cada uno de los videos aquí si es como luce normalmente tiene lucecitas pero pues nos vamos a despedir de ellas en un ratito y bueno empezamos con mi banca aquí simplemente acomodé unas almohadas que hice el año pasado si te dejo aquí el video en la i para que lo vayas a ver por si no lo viste el año pasado y si aquí las acomodé todo bonito hasta que me gustara el resultado luego la mesa que está a un lado donde está la lámpara necesitaba una limpieza urgente ya saben por el polvo que se acumula gracias a ya saben que y si estoy limpiando y acomodando hasta que me gustaran las piezas las estuve cambiando pero al final quedó unas cosas que la verdad tienen muchísimos años no sabría en dónde encontrar y pues la calavera de cristal bueno más bien de vidrio es de la parisina también del año pasado y como dije las lucecitas se tendrán que ir pero solamente por ahorita lo siguiente que hice fue acomodar la telaraña antes de las luces para que después sea más fácil de quitarse creo es mucho más fácil tener las luces encima y bueno cualquier objeto de las telarañas que las telarañas encima de las cosas porque después será un desastre y una pesadilla quitar la telaraña y pues sí fui jalando hasta que me gustara como se viera la telaraña normalmente no me gusta tenerla como muy junta que se ven hilos gruesos me gusta tenerla dispersa y eso es lo que hice después agregué estas luces naranjas que las compré en Walmart también habían en morado por lo que puedo recordar y también colgué esta guirnalda que una simpática y triste historia más triste que simpática este iba a ser un DIY una manualidad del año pasado pero ya no me dio tiempo de editarla ni subirla y pues estuvo bien triste no creo que de hecho perdí este video pero pues ya saben ya no me voy a quejar de esas cosas que pasan X es una calabaza y fantasma todo hecho a mano pero ya saben pues siempre es con tela y estambre y limpia pipas no sé me encantó muchísimo como quedó el año pasado y decidí colgarlo igual me gusta mucho y sí mi mamá me dijo ¿por qué no lo pones en otro lado? y yo nada me gusta ¿dónde está? y todo bien fui feliz ahora vamos con las pequeñas manualidades que pues no son manualidades en sí es más pintar y dibujar y nada más pero bueno quería compartirlos mi mamá me compró mi mamá me compró estas figuritas que son de yeso que normalmente son hechas para niños y en un momento dije ay creo que esto no está hecho para pintarse con pintura acrílica y durar creo que nada más es como un juego de niños pero la pinté con mucho cuidado y además de una manera que me gustó entonces dije no no si quiero que dure esto para siempre entonces bueno la manera en que lo pinté fue más detallada que lo normal no es como que pinté de un color solamente esta es una momia en la que podemos ver la primera que pinté pinté café y un poquito de negro lo intenté hacer de una manera muy detallada ¿ok? y después para pintar la momia no la quise dejar de blanco ocupé esto es un tip muy importante ocupé la pintura acrílica que tenía en el pincel rebajado con agua o sea de una mempera que diera como que un tinte pequeño pero muy muy pequeño y después ya fui combinando como que el tinte de una gota de pintura acrílica en amarillo en como el café y así fui dando como sombras y pintando aquí yo quería enseñar como es que pintó este tipo de piezas para no sé yo creo que puede dar inspiración para que no solamente pintes todo blanco y así y sí y también di toques en color verde y yo creo que esto fue lo que dio como que el toque más padre porque se veía como más real como que tenía moho o cosas creciendo de todas partes por el tiempo no sé me gustó y también en los ojos los pinté de verde eso daba como una apariencia más este spooky me encanta decir spooky y sí así quedó la momia y me gustó muchísimo porque di efectos muy padres ah y lo que sí se me olvidó platicar fue que al final se raspaba muy fácil y pues por el material era más que obvio que iba a pasar y lo resolví dándole muchas capas de pegamento blanco rebajado con agua y quedó ya muy bien lo que sí es que después ya no cerró el ataúd porque ya no ponía más de tantas capas de pintura y pegamento pero me gustó mucho el resultado y ahora hablando de la calabaza pues de verdad fue más o menos la misma técnica empecé con un color base más oscuro y después seguí con el más claro para poder dar efectos de sombras y lo que sí fue que intenté que el color amarillo se concentrara más en las líneas de la calabaza y la parte de adentro para que diera ese efecto como de luz y también de adentro normalmente cuando escarbas una calabaza se ve como más claro entonces sí procura que se diera de esos colores y pues también el detallo en verde y los ojos en negro lo que sí es que en ningún momento quieres tú dejar una pieza de cerámica o yeso en blanco total yo lo que hice fue un toquetito toquetito chiquito chiquito de amarillo con blanco para el diente que yo no sé por qué una calabaza tendría diente pero pues bueno sí le sellé el fuego y algo así quedó y bueno las últimas cosas que agregué nuevas todos de diys a mi decoración fueron estos cuadros que estaban ya pintados de pizarrón pero sí lo tenía entonces ahorita lo que hice fue con el plumón de pizarrón pues saqué ideas de otras partes como de píteres letreros de halloween y ya hice una combinación de varios porque me gustaba como el fondo de uno las letras de otro y sí el primero es de una telaraña y con un tan simple como eso y la otra fue el caldero con i put a spell on you esa en la canción de hocus pocus y así algo así quedó me divertí esta parte no saben cómo relaja y me gusta mucho me encanta dibujar con con gis me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La verdad, la mayoría de las piezas ya tienen muchísimos años Por ejemplo, hay unas figuritas que tengo de Scooby-Doo De cuando estaban en la cajita feliz O sea, ya tienen todos los años Bueno, las luces de la tele Las que puse también el año pasado aquí La verdad me gustó Y repetí lugar Son las mismas que las del espejo Bueno, no son las mismas Son el mismo modelo Pero otras Y sí, bueno Puse cositas por aquí Por acá La verdad de este lado Fue mucho más tranquilo Nada más son unos cuantos elementos Pero pues así es como me gustó Y ahora sí ¿Te gustó mucho dibujar en pizarrón? ¿Verdad, Melissa? Pues vamos a hacer La parte de la cocina En donde Nos Hacemos nuestro cafecito Nuestra estación de café Bueno Ocupamos Como anteriormente vimos Kisses normales Estas Los compré creo que en Waldo's Hace muchos años Y el plumón para pizarrón Lo compramos En Tantasías Miguel Recientemente Y pues sí Estuve Dibujando En el pizarrón Fue Más complicado De lo que esperaba No Porque Fuera Difícil Más bien Por la altura En donde estaba Porque me tenía que estirar Me he terminado Doliendo un poquito Los brazos Pero pues todo bien Y este pizarrón No lo habíamos estrenado Porque Esperamos hasta que Como que valiera la pena Que tuviera una decoración bonita Y yo creo que normalmente Vamos a Dibujar De Halloween Y de Navidad Pero Después Quién sabe No sé Ah y bueno En realidad Los diseños Fueron Un poquito De aquí a allá Inspiración Pero Recomiendo mucho Si es que tú quieres Hacer estos dibujos En pizarrón Puede ser un pizarrón Más pequeño Que el nuestro Este Lo puedes buscar En Pinterest Ah y también Puedes tener un pizarrón Así de enorme La pintura De pizarrón Es muy fácil De encontrar Nosotros La encontramos Creo que En Fantasias Miguel No en la Paris No en la Parisina Y esta es una tabla Súper Normal Que el que compramos En The Home Depot No me acuerdo Cómo se llama Esa era comprimida Y es muy delgada Pero en sí Te puede servir Cualquier Superficie Pintar Con pintura De pizarrón Y ya estamos Del otro lado Y sí Algo así quedó Y wow Me encantó El resultado Y a mi mamá también Y a todo el mundo Y pues sí Y ya lo que me restó Fue acomodar Las Tazas De Halloween Que tenemos La mayoría Son No sé De Waldo's De Walmart De ese tipo De tiendas Pero sí Son del año pasado De los años pasados No hemos comprado Casi cosas De Halloween Y yo quería Sacar ya Este video ¡Gracias! Y no sabía Si grabar Estas partes De la casa No sabía Si iba a valer La pena Pero puede ser Que interese Como es que Te juro Repisos O sea Todo esto Está de lo muy normal Y bueno Sí Ya en general Es como que Estuve moviendo Cosas Hasta Encontrar Lo indicado Hay estas figuras Que van a ver En un rato De Catrinas Están hermosas Las amo Con todo mi corazón Y estas Las compré En Michoacán Son 100% Mexicanas Y hechas Por gente Que Pues Son artesanos Entonces Tienen un valor Sentimental Mucho más grande Que si Le hubiera comprado En un lugar Como más comercial Que Si tú Quieres comprarla Y no te quieres Ir a Michoacán Lo entiendo También Venden En Walmart He visto Y sí Estuve moviendo objetos Hasta que Encontrara El orden Perfecto Ahora Este es Un tip Que yo quiero dar Por si Quieres colgar En el techo O algo Algo que Sea de poco Peso Agua Estoy diciendo Desde ahorita Que sea de poco Peso Lo que haces Puedes hacer Como yo Es tomar Un pedacito De cartón Cortar 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 La parte Del medio Usar Un hilo O por ejemplo Esta me parece Que se llama Rafia No estoy segura Creo que no Y después Metes Por el orificio Del papel Haces un nudo Y luego Pegas En el techo O la pared Donde quieras Con silicón Caliente Para que Pues Pegue Pero No sea Permanente Y Todo bien Ahí queda Muy bien Y perfecto Y listo Espero que les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Lo hice con todo el cariño Con todo el amor Y me gustaría saber Aquí abajo En los comentarios Si es que Comparten conmigo Mucho Esta emoción Sobre Las fiestas De Halloween Y de Día de Muertos Si es que son mexicanos Y si no son mexicanos También si lo están celebrando Saben que los leo Y les doy like Siempre A cada uno De los comentarios A cada persona Les contesto Allá abajo Pasamos un rato ameno De nuevo te recuerdo Que tengo Instagram Allá subo fotos Y videos Que podrán servirte De inspiración Para tu feed Voy a subir fotos Ya saben Halloweenescas Y también en TikTok ¿Por qué no? Los veo por allá Yo ya me voy Pero no sin antes recordarte Que te puedes suscribir Picarle al botoncito rojo Que está aquí abajo En donde dice suscribirse Y también picarle La campanita Que está a un lado Para que te notifique Cuando suba El siguiente video Y si Creo que yo no tengo Nada más que decir Bye Los quiero mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!